Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. 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 Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias. 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 seize.. La carretera es una carretera de gran importancia que es la Pachuca Huejutla en su tramo de de Real del Monte Huasca hacia Cerro Colorado y el otro tramo es del Cerro Colorado a Sacualtipán. Este tiene una inversión de dos mil ciento veintiséis millones de pesos de Cerro Colorado , Zacualtipan y Real del Monte de cinco mil ochenta y cuatro millones de pesos, este en particular, si bien son diez kilómetros, tiene dos entronques, seis viaductos y Y dos túneles especiales a cuatro carriles y tres viaductos importantes que permiten desarrollar velocidades mayores en la zona. Quisiera destacar que en este iba a ser una autopista de cuota mediante un contrato de APP al gobierno del estado. Y esta administración decidió realizarla a través de obra pública tradicional y libre de peaje. En la siguiente lámina están algunas fotos respecto a Pachuca Huejutla. Este es el de la izquierda, es el camino de Cerro Colorado a Cualtipán. Y a la derecha se presenta uno de los túneles, que es el de Vicente Guerrero, en el tramo de Real del Monte Aguasca. También tenemos el puente vehicular Nichupte, que está sobre la laguna Nichupte, ahí en Cancún. El centro de Cancún permite conectar el centro de Cancún con la zona hotelera. Tiene una longitud de nueve kilómetros, incluirá dos entronques. Tiene un avance del 50 por ciento. Estamos hacia la conclusión, hacia el 30 de agosto. Este puente en particular, al pasar por una zona lagunar, tiene una técnica especial que se llama Top Down, en donde es una máquina que va construyendo y haciendo, minimizando la afectación al medio ambiente. Este proyecto en particular ha tenido una inversión histórica en cuanto a mitigación ambiental, 500 millones de pesos y estamos, por cada hectárea que estamos impactando, estamos rehabilitando 100 hectáreas más. O sea, la rehabilitación y mejora del mangal es de uno a 100. Eso es en cuanto a las carreteras federales, el programa de caminos rurales y alimentadoras. Ahí tenemos 53 obras con un total de inversión de 16 mil 400 millones de pesos, mil 752 kilómetros en total. Hemos concluido de estas 53 ya 51, una inversión de 12 mil 865 mil 600 kilómetros. De estas obras ya solamente nos quedan dos en proceso, que equivalen a 128 kilómetros. De las obras concluidas, voy a destacar algunas brevemente que aquí están señaladas. En primera instancia, los Herrera Tamazula, que es una carretera de 292 kilómetros, que tiene un ahorro de dos horas y que conecta los ejes México-Nogales y Mazatlán, beneficiando a 1.6 millones de habitantes. También terminamos el de Agua Prieta-Bavispe, en Sonora, que viene de la frontera hacia Bavispe. Entonces, tiene 135 kilómetros. Este camino era una brecha que en los años 50 o 60 se había hecho y ahora ya se cuenta con un camino pavimentado a dos carriles y el tiempo de ahorro es de 2.5 horas. Badiraguato-Parral, en el tramo de Badiraguato a los frailes en Sinaloa, se une con la carretera federal México-24 y tiene una reducción de tiempo importante, casi seis horas con 40… de seis horas a una hora con 50 minutos. O sea, casi están ahorrando los habitantes cinco horas. También concluimos, hacia marzo del 23, el puente de Quintinaraus, allá en Centla, en Tabasco, que comunica a la población de frontera con Jonuta. Es un puente especial de acero que va sobre el río Sumacinta. También destacaríamos el puente El 80 en Nayarit. Tiene una longitud de 880 metros, conecta los municipios de Ruiz y Rosa Morada y facilita el cruce del río San Pedro en tan solo 25 minutos. Antes la población tenía que utilizar un puente ferroviario y se habían dado muchos accidentes en el cruce de las personas y de vehículos motorizados que pasaban por el puente ferroviario. Ahora lo pueden hacer con un puente vehicular. Eso es en cuanto a los que ya están concluidos. Respecto a los que estamos por concluir, como dije al principio, tenemos dos por delante, Minatitlán y Hidalgotitlán en Veracruz, que es una inversión de 402 millones de pesos para construir 32 kilómetros. Llevamos un avance del 98 por ciento y estará concluido el 25 de julio de este año. Aquí una foto sobre este camino, algunas especificaciones que hemos dado a este es que se ha hecho de concreto hidráulico y además que tuvimos que levantar la rasante de este camino para evitar que este se inundara con las lluvias que se generan en esa zona. El segundo camino es el de San Ignacio a Tayoltita, que une la parte de Sinaloa con Durango. Tiene una inversión de 3 mil 155 millones de pesos, 96 kilómetros de longitud, incluye 12 puentes y un viaducto y la ampliación de un túnel. Ahorita lleva un avance del 84 por ciento y estará listo el 31 de agosto. El ahorro en tiempo en este camino es aproximadamente de dos horas. En cuanto a autopistas, tenemos en el de alcance inicial en el programa 30 obras, totalizando 1.005 kilómetros, una inversión de casi 120 mil millones de pesos. Hemos concluido 25, nos faltan 5 por terminar, con una inversión de 44 mil 800 millones de pesos, 295 kilómetros. Aquí destacaríamos las que ya hemos venido concluyendo, que es, por ejemplo, Barranca Larga Ventanilla, que es la carretera que conecta la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido. Quisiera destacar que esta carretera tuvo 15 años en construcción en esta administración. El presidente nos solicitó que pudiéramos terminar esta lo antes posible, lo terminamos en febrero de este año. Tiene una longitud de 104 kilómetros, aloja dos carriles de circulación, cuenta con 15 entronques de acceso, tres túneles, dos plazas de cobro, 10 puentes, tres viaductos, y además de otras estructuras especiales que fueron necesarias para la construcción de esta carretera. El ahorro en tiempo que tenemos en esta autopista es, en lugar de ir por la libre, haciendo entre seis a ocho horas de Oaxaca a Puerto Escondido, con una carretera sinuosa. Ahora ya la pueden hacer en poco más de dos horas, dos horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido. Y hemos notado en estos días el alto flujo que ha tenido esta carretera. Hemos observado flujos de entre cinco mil, seis mil entre semana y hasta diez mil en fin de semana, vehículos promedio diario anual. También terminamos el libramiento poniente de Acapulco en su primera etapa. También era una obra que había estado abandonada. Se concluyó en febrero de 2022. La importancia de este libramiento es que enlaza la ciudad de Acapulco y permite su continuidad en un menor tiempo hacia la carretera, hacia Cihuatanejo, permitiendo un ahorro de treinta minutos. También en marzo de 2022 concluimos la modernización de la autopista México-Pachuca en el Estado de México para dar mayor viabilidad a la llegada al aeropuerto Felipe Ángeles. Esta carretera era de cuatro carriles, la hicimos de ocho carriles en quince punto seis kilómetros. Se construyeron veintitrés estructuras. Se concluyó en marzo de 2022. Y permite un ahorro en tiempo de treinta minutos. También se concluyó en octubre de 2022 una carretera que también había estado por muchos años en construcción, aproximadamente unos nueve o diez años también en construcción, que es el de la Pera Cuautla. Es una longitud de treinta y cuatro kilómetros, cuenta con tres entronques a desnivel, conecta la autopista México-Cuernavaca, Tepoztlán y Cuautla. Ahora, con esta autopista, que antes era de dos carriles y ahora es de cuatro carriles, permite un ahorro de tiempo de hasta una hora y media a quince minutos, beneficiando a 940 mil habitantes. Eso es en cuanto a las autopistas que hemos… Bueno, falta una más, que es el de Compostela-Las Varas, que también se concluyó hace poco, antes de Semana Santa. Esta carretera de Compostela-Las Varas permite un ahorro de casi 90 minutos entre Guadalajara y la Riviera de Nayarit. Con eso, las personas que vienen desde Guadalajara pueden tomar la autopista México-Tepic, luego en Jala desviar hacia la izquierda y continuar su camino hacia Compostela y terminando en Las Varas, en donde también ya se está terminando una autopista. En la siguiente lámina, justo aquí se ve lo que se concluyó. Lo que concluimos fue el tramo de Compostela a Las Varas, que conecta lo que ya había estado funcionando desde Jala a Compostela. Ahora, lo que estamos construyendo para poder terminarlo en septiembre de este año es el tramo de Las Varas a Puerto Vallarta. Este tramo de autopista es de 35 kilómetros, tiene 22 estructuras, lleva un avance de 54 por ciento. Actualmente, esta autopista ya llega de Las Varas hasta Bucerías y faltaría el tramo de Bucerías al aeropuerto de Puerto Vallarta y con eso quedará concluido el eje Guadalajara-Vallarta en septiembre de este año. La siguiente autopista que quisiéramos destacar, que forma parte del sistema de Tepic-Compostela, es el de Tepic-Compostela, que une la ciudad de Tepic hacia Compostela para unir el aeropuerto de Tepic con el de Puerto Vallarta con la carretera que terminamos de Compostela a Las Varas. Este tramo, Tepic-Compostela, tiene una inversión de 3 mil 523 millones de pesos y una meta de 26 kilómetros. Llevamos un avance de poco más de 34 por ciento y estará lista hacia el 25 de septiembre de este año. También el presidente nos encargó poder terminar el entronque de la pera Tepoztlán que era una modernización de este entronque que estaba a dos carriles, ahora estará a cuatro carriles, además de que mejorará la geometría permitiendo que aquellos que vienen de Coautla y se incorporan a la autopista México-Cuernavaca no lo hagan por el carril de alta velocidad, sino que lo hagan a través del carril de baja velocidad, proporcionando una mayor seguridad a los usuarios en esa zona. La siguiente autopista que estamos por terminar es Mitla, Tehuantepec 2. También esta es una autopista que tiene poco más de 10 años en construcción. Tiene 169 kilómetros que unen la ciudad de Mitla con Tehuantepec, conecta la ciudad de Oaxaca con el Istmo. Tiene una alta complejidad, pues tiene que exaltar parte de la Sierra Sur de Oaxaca, por lo que se están construyendo 110 estructuras. Actualmente tiene un avance del 93%, estaríamos concluyéndolo hacia finales de agosto. La importancia de esto es que permitirá conectar un centro importante, que es el centro industrial de Salina Cruz, con la capital del estado de Oaxaca. Y así beneficiar a 116 mil personas. Y quisiera destacar aquí el ahorro en tiempo que tiene, es de, en lugar de hacer cuatro a seis horas, ahora vamos a hacer dos horas y media. Para darse una idea de la importancia que va a tener esta autopista, todo el combustible que utiliza la ciudad de Oaxaca proviene de la refinería de Salina Cruz, el cual es transportado por autotanque, ahorita por la carretera libre, y toma prácticamente un día transportar el combustible hacia la ciudad de Oaxaca. Con esta autopista podrán hacerlo en poco menos de cuatro horas. En la siguiente lámina está una fotografía de Mitla Tehuantepec. Quisiera destacar aquí, este es el entronque La Chixila, y podrán ver de su lado izquierdo un camino de mano de obra que hizo la comunidad de La Chixila. Muchas de estas autopistas, tanto Barranca Larga como Mitla Tehuantepec, tienen conexiones con caminos de mano de obra, lo cual permite a las comunidades, desde su origen, hacer menos tiempo a la autopista, subirse a la autopista y estar en al menos dos horas y media a la ciudad de Oaxaca. Bien, ¿cómo hemos alcanzado estos resultados? Primeramente ha sido una colaboración interinstitucional. Como ustedes saben, el desarrollo de la infraestructura y de los proyectos requiere una serie de permisos y autorizaciones que hemos venido desarrollando con toda la Administración Pública Federal. Sin esa colaboración no hubiera sido posible desarrollar todos estos kilómetros que hemos venido concluyendo. Hemos hecho una planeación y un seguimiento oportuno a cada una de estas obras, así como un control de alcance y costo en cada una de ellas, de tal forma que sigamos en pie al programa que teníamos diseñado. Y además, una cosa muy importante que modificamos es la contratación plurianual que permitió desarrollar la infraestructura de manera continua. Finalmente, destacaría que nos dimos a la tarea sin contratar a ningún consultor. Fue hecho un trabajo hecho por la propia Secretaría. Nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran los proyectos que teníamos y pudimos desarrollar una biblioteca de nuevos proyectos. Tenemos 772 proyectos que totalizan 1.9 billones, de los cuales yo destacaría que 138 proyectos, que son 135 mil millones de pesos, tienen una alta factibilidad y un alto impacto que estarían listos para poder desarrollarse en los próximos años y el resto de los proyectos requieren un esfuerzo de preinversión para poder llevarlos a la licitación. Esto mejorará la planeación hacia los siguientes años de la infraestructura que requiere el país. En cuanto a conclusiones del programa, señor presidente, en primera instancia el compromiso de la Secretaría de que ninguna obra quedará abandonada. Destacaría que estos 8 mil kilómetros, casi 8 mil kilómetros de carreteras, 74 por ciento están para conectar comunidades que no contaban con un camino pavimentado. 74 por ciento, o sea, más casi tres cuartas partes del programa está destinado a eso y no a autopistas de cuotas, sino a caminos que conectan localidades que antes no podían hacerlo. Además, hay otras que reducen el tiempo de traslado. En promedio del programa está reduciendo 1.5 horas de traslado en promedio, pero hay algunas obras que hasta están reduciendo hasta cinco horas, como estas carreteras Badiraguato-Parral, Barranca Larga-Ventanilla, Los Herrera-Tamazula, San Ignacio-Tayoltita, Guadalupe-Ocotán en Nayarit, Mitla-Teguantepec y el eje Guadalajara-Vallarta. Además, todo este programa ha podido generar, como dije al principio, 1.6 millones de empleos que se han venido desarrollando en la construcción de estas 555 obras. Y finalmente, como lo dije, estamos dejando este plan de infraestructura para los próximos años. Y finalmente, presidente, solo agradecerle la confianza que depositó en la Secretaría para poder desarrollar este programa. Y no pararemos hasta poder concluir las 555 obras y los casi 8 mil kilómetros de carreteras y caminos y autopistas que tenemos. Muchas gracias, presidente, por su confianza. Gracias.